Ya no sonríes más si regalas horas y balas Dijo que yo siempre baila sola Ya no le da igual, no siguen dudas Aprende como juego, cantadora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amante a toda hora Ay, 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 ay Venga a bailar contigo, tú no bailes hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amante a toda hora Ay, 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 ay Venga a bailar contigo, tú no bailes hora Fue enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la mira se vira y pierde el sentido en la salida Excauta de vacías, cansada de mentiras No quiere bailar más La princesa de mis sueños, te ves tan sola Y me entiendo a daño pa' que descanso Y quiso utilizar sin robarte toda Por eso mi no te interrumpo a mala corazón Electro latino Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amante a toda hora Ay, 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 ay Venga a bailar contigo, tú no bailes hora Ay, 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 ay Quiero bailar contigo, amante a toda hora Ay, 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 ay Venga a bailar contigo, tú no bailes hora Cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo que su cuerpo la domina Un corazón que vagabundo camina Hoy quiere bailar y va encima Esa excesa de pasiva Cansada de mentiras Hoy quiere bailar y va encima A pesar de mis sueños se ve tan mola Dime a quién te ha jugado A veces tan sola Que empiezo a utilizarte, a robarte sola Corazón, limosén, de tu mala luna Ay, 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 ay Quiero bailar contigo more que a todas horas Ay, 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 ay Venga, bailen conmigo, si no bailesorcano Ay, 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 ay Quiero bailar contigo más que a todas horas Ay, 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 ay Venga, bailen conmigo, si no bailesrorano Tick, 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 tick One, two, four, five, six Hacer music Sencillo Que cuando se juntan los reyes Siembra el castillo Boom, 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 boom Boom, 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 boom El Orfanato Boom, 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 boom Boom, 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 boom Boom, 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 boom